¡Tienes que estar deseando que te aniquilemos! ¡Y eso es todo lo que sabes hacer! ¡El emperador tiene el listón muy bajo! ¡Devuélveme a mi robot! ¡Ah! ¡La delicia de reserva para si han estornado en estabilizador de vuelo! ¡Maravilloso! ¡No escaparás de mí tan fácilmente! ¡No! ¡Cambio de táctica! ¡Desplegad explosivos anfibios! ¡Haz lo que quieras! ¡No conseguirás escaparte de mí! ¡Debo salvar a tuercas! ¡No podré alcanzar el estabilizador hasta que me suba a esa cosa! ¡No! 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 ¡Ahora sí que tienes la destrucción de la habitación! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¿Por qué no me dejas a mí pilotar? ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Me voy por el láser! ¡Qué mala suerte! ¡Uh-huh!